La decisión fue tomada Y don al coro era de palabra Iban peleables y estaba claro Al coro estiró para ir a guardar Que se entregaran, nunca hizo caso Cómo me alcanzaron los santos Para topar un mundo de guacho Y con la vaca, siempre la tierra Por el que no era cualquiera Casi por nadie, no fue el que le iba